Y avanzamos, damos todo lo que podemos, presos de recuerdos, cosas que echamos de menos, el tiempo que se escapa entre mis manos, las horas perdidas con mis hermanos y el vacío que sentimos no se cura así de fácil, sé que a veces nos dormimos porque nuestra mente es frágil, vivimos y luchamos cada uno por lo suyo, crecimos y morimos dos esclavos del orgullo y yo he decidido conocerme al cien por cien antes de criticar a no se quien y tu, y tu, dime cuantos ojos me ven, de todos los que hablan cuantos me conocen bien, has de valorarte, mira por los tuyos porque el resto es cosa aparte, tengo preparadas mil historias para contarte y si no pones de tu parte ninguna podrá ayudarte, me di cuenta tarde, sé que el tiempo arde, digas lo que digas no hay sitio para el cobarde, que esto es todo nada pero nada sabe a poco, que pasan los años y estoy cada vez más loco, ido de la olla tronco todo lo que toco lo rompo, pienso en ayer y me asombro, hoy solo queda el escombro Jordan Petroff es el nombre, no solo un nombre, ni como, ni cuando, ni donde, no sabéis que es lo que escondo. Los años matan la pasión y la inocencia, los recuerdos del pasado son mi penitencia, en estas calles donde abunda la violencia, cuida de los tuyos primo, ten paciencia, los años matan la pasión y la inocencia, los recuerdos del pasado son mi penitencia, en estas calles donde abunda la violencia, cuida de los tuyos primo, ten paciencia. Donde está la luz y te rodea la oscuridad, está la gente que te quiere y esa es la única verdad, está en ti mismo, busca dentro de tu ser, pero solo tú decides si lo quieres ver, dime donde está, todo lo que perdimos, dime que ganamos por todo lo que sufrimos, dime donde están todos los momentos que vivimos, ya solo son recuerdos primo, pero los sentimos, de momento sigo andando, dibujando mi camino, fumando mientras ando, buscando mi destino, perdido entre tinieblas, no veo ni oro ni platino, seguimos en el parque pillando la birra al chino y de momento, ando más triste que contento, sabiendo que las palabras se las lleva el viento y de momento, no creo en arrepentimiento porque me parece demasiado fácil decir lo siento, los años matan la pasión y la inocencia, los recuerdos del pasado son mi penitencia, en estas calles donde abunda la violencia, cuida de los tuyos primo, ten paciencia. Los años matan la pasión y la inocencia, los recuerdos del pasado son mi penitencia, en estas calles donde abunda la violencia, cuida de los tuyos primo, ten paciencia. La violencia, 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 Gracias.